Una vivienda para ellos. Lamentablemente, están paralizadas por la nefasta gestión del actual Grupo de Gobierno Municipal. También, gracias a la iniciativa de Alejandro, su grupo parlamentario reconsideró su posicionamiento inicial sobre la reforma de la Ley de Turismo, propuesta por Nueva Canarias, al considerar que esta reforma atenta contra los derechos de los propietarios. Son dos triunfos muy importantes para un político que está en la oposición, sin voto ni predisposición para ser escuchados. Es más, en más de una ocasión le he preguntado, extrañada, ¿por qué ha elegido esta actividad? Y sinceramente, a ver qué opinan ustedes. Todos sabemos que el político no cuenta con la mejor de las imágenes en la actualidad. Y Alejandro siempre me ha respondido que ha tenido vocación de servicio público y que se ve capaz de liderar el cambio en San Bartolomé de Pirajana.